Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos vidito interesante comentar ya que, bueno, me hemos estado viendo pues en directo toda la información que nos han dado nos han proporcionado en ese directo especial del Dokkan Now quitando el de la versión japonesa que, bueno, lo que han presentado por ahí y demás un poco, me da un poquito en este caso de vergüenza la persona que estaba saliendo por ahí así casi medio desnudo, pero bueno ha estado bastante bien, muchas gracias por el apoyo, gente, por los que han estado en directo viendo toda la ración y todo demás, muchísimas gracias por todos los que han estado por ahí y por el apoyo en estos días con el tema de los vídeos de la World Wide Celebration y seguimos con contenido, gente, vamos a estar luego en directo, ¿vale? pequeño inciso, vamos a estar luego en directo pues esperando la descarga esperando a ver cuando tenemos la descarga para ver las unidades, probarlas un poquito ya sabemos la unidad principal, cómo es, el kit que tiene, las animaciones la unidad secundaria, ya sabemos todo básicamente a falta pues evidentemente que hagamos la descarga y estemos esperando en directo que os invito a que os paséis, tenéis siempre en la descripción de todos los vídeos de Twitch en Youtube abriremos pues como siempre, media horita antes para tirar los Summon que los Summon, los banners cuando sale, vuelvo para repetir, lo tenéis en el vídeo anterior pero o sea, o las 8 de la mañana, hora Europa, estándar central si queréis hacer la conversión horaria de la zona donde seáis vosotros de la región donde seáis vosotros podéis entrar evidentemente en el vídeo anterior, veis la hora y hacéis el cambio horario pero bueno, nosotros estaremos en directo, pondré un contador para que haya todo el bug, aquel que entre y pregunte, vale, en cuanto queda para los... vale, lo tienes arriba, compañero, para que lo veas el contador pero bueno, de esos lados, estaremos esperando, vale gente veremos también alguna peliculilla de Brawl y demás para hacer tiempo y bueno, toda la información que tenemos aquí, lo del evento Dokkan el evento este de dificultad, lo de la Blue Zone nueva y las misiones de la celebración y todo lo que hemos visto pues referente al Dokkan Now especial pues lo tenéis en vídeo resumido aparte, bueno, tendrán que... tenemos lo de las 50 de esas también que la van a dar como regalo por el hecho de... del tema de esto, de... de las espectadoras que hemos llegado que ha sido de sobra, creo que en la versión japonesa había como ciento y pico mil de personas y luego a la hora no recuerdo, pero había una cantidad exagerada de gente viendo en el directo de la World Wide Celebration, ¿no? aquí vamos a entrar en lo importante en este caso, ¿qué es lo que comenta? estamos considerando nuevas mecánicas de invocaciones que esto lo comentaron anteriormente en el vídeo que vimos pues el viernes de madrugada, el del viernes al sábado comentaros que en este caso pues ya va a haber nuevo sistema o nuevo formato de invocaciones que van a ayudar a los jugadores, ¿no? y en este caso como veis por aquí en el Festival Dokkan, en el Festival de Invocación pues bueno, van a proporcionar en este caso el hecho de estas monedas nuevas ya que es lo que han comentado pues que había mucha gente que evidentemente ha tirado bastantes sumos y no ha podido obtener en este caso a personas nuevas porque había un ruseo de contenido increíble, ¿no? o sea, Cell Max de hecho fue bastante curioso porque hace poco hemos tenido Cell Max que se va el día 4 de septiembre a ver si lo meten ahí la segunda parte está como Future o en el Pool General y demás para la parte 2 pero bueno, había un ruseo de contenido increíble de contenido, ¿no? porque hemos tenido también lo del Ultra Instinto ¿vale? que no lo veo por aquí pero bueno, ha estado el banner del Ultra Instinto ha venido el banner de Topo el banner del Ultra Instinto es decir, o sea, una barbaridad después de los banners que hemos tenido también del aniversario Gohan Bestia, Gamma, Ojeta Broly o sea, es increíble de hecho dieron 50 veces de regalo por el tema de la unificación y por todo lo que estaba pasando, ¿no? y fue gracioso porque preguntaron la encuesta de si fue el mejor momento para lo del Goku Ultra Instinto y parece que le dieron un poco de igual, ¿no? porque luego nos colocaron acto seguido después de lo del topo nos colocaron el banner de Cell Max, ¿no? pero bueno, lo que comentan por aquí en este caso hablando un poco que podremos intercambiar 500 muerdas por un nuevo personaje ya sea de los nuevos de la parte 1 como de la parte 2 y quiero que en base a lo que estéis escuchando ahora mismo en este vídeo en base a mi explicación que yo esté dando, ¿vale? de todo lo que estoy comentando en base a esto que estáis escuchando entonces deis vuestra opinión porque sí que es cierto que estoy viendo confusión con esto, ¿vale? es decir, porque estáis comentando no, es que he tirado 2500 DS porque las 500 monedas ya sabéis que son 2500 DS es decir, es que he tirado 2500 DS a un banner porque lo de la parte 2 pues bueno, tengo que tirar otras 2500 DS para poder... no, 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 no gente, no, no no funciona así, ¿vale? ya estáis viendo la imagen que podemos intercambiar las monedas por las que queramos ¿vale? es decir, las rojas nuevas con ese brillito que tienen por las carnivores o las carnivores por las rojas ¿vale? y luego podemos comprar la unidad que queramos de la parte 1 y de la parte 2 ¿qué quiere decir esto, gente? quiere decir que las monedas se acumulan ¿vale? se acumulan para los dos banners de la parte 1 y de la parte 2 no es el mejor momento ya que venimos bastante mal de los banners pero supongo que esto a futuro pues será aún todavía mejor cuando sea el aniversario el décimo aniversario tanto global como japonesa pues habrá que llegar con un poquito más de DS habrá que gestionarse bien las cosas porque ya no tendremos tanto rojo de contenido y habrá algunas cosas que se puedan equipear y llegamos con buena cantidad de DS entonces, ¿qué es lo que quiero decir? una vez que ya sabemos esto que podemos utilizar las monedas tanto en el banner de la parte 1 como de la parte 2 ¿qué quiero decir esto? pues bueno imagínanos por ejemplo en este caso que habéis tirado bastante al Goku al festival, ¿no? habéis tirado 300 bueno, os dan 300 de las nuevas, ¿no? y evidentemente pues el Broly no sale en la parte 1 porque os he quedado sin DS pues no me sale el Broly y tal hacéis la conversión a las 300 en este caso de las Carnival, ¿vale? igual en la parte 2 si llegáis con DS vais reuniendo DS y demás pues tiráis a los banners de la parte 2 y hacéis la conversión y al final pues tenéis las 500 monedas, ¿vale? y hacéis el cambio en este caso pues bueno como veis podéis tirar un banner y podéis tirar otro y luego podéis hacer la conversión por eso os digo que es bastante bueno este sistema ya que no hace falta 2500 DS a un banner a la unidad sino simplemente vais tirando pues tiro, no sé tiro 300 al Broly por ejemplo otro ejemplo, ¿no? tiro en este caso he sacado 400 Carnival porque he tirado lo más grande al Broly y me ha salido pues ya en la última y tengo 400 pero al festival no puedo tirar porque no tengo suficiente bueno, pues la parte 2 con la que vaya consiguiendo si me salen los de la parte 2 y tengo la suerte las que vaya consiguiendo las monedas Carnival que vaya consiguiendo y demás en la parte 2 o la roja pues voy haciendo el cambio y luego sumo y tengo las 500 rojas para comprarme el festival de la parte 1 no sé si me entendéis lo que os quiero decir ¿vale? pero se van intercambiando entre la parte 1 y la parte 2 es decir podéis comprar el personaje que queráis de la parte 1 o de la parte 2 que tenéis la suerte de que saléis las dos unidades aquí en la parte 1 y por ejemplo tenéis habéis sacado aquí 200 de aquí 100 300 hacéis el cambio en este caso de lo que queráis para la parte 2 es el que más os interese y en este caso si no sacáis uno de los dos pues intercambia es el que más interese y hacéis el cambio de la moneda gente no sé si me entendéis lo que estoy diciendo pero yo creo que me estoy explicando bien y creo que se comprende ¿vale? pero bueno si tenéis alguna duda lo podéis dejar por comentarios pero esto es un sistema muy bueno el problema no hay DS suficiente a día de hoy para esta llegada de la Worldwide hay muchos de vosotros que no tenéis DS suficiente porque es normal o sea es que es normal no tener DS suficiente porque ha habido un roceo de banners increíble por eso están haciendo esto ¿vale? entonces yo creo que está muy bien ¿vale? pedíamos el sistema del pity lo tenemos es decir podemos comprar el personaje al momento podemos comprar el personaje al momento no hace falta tirar 2500 DS a un banner porque son las que necesitas para sacar el personaje no, no puedes tirar como he dicho aquí te salen 200 o sea tiras aquí 200 consigues 200 rojas aquí consigues 100 ¿vale? que sacas el Broly perfecto no tienes más de ese bueno pues tiro la parte 2 me sale lo de la parte 2 y con la has conseguido hago la conversión al festival de esta roja y me compro el personaje nuevo está de lujo eso gente de todas formas luego en febrero lo volvemos a tener en el aniversario vuelven ¿no? pero yo creo que es un sistema que está bastante bien pienso ¿eh gente? pienso que está bastante bien entonces una vez que he explicado esto pues yo creo que podéis sacar vuestra propia conclusión es muy bueno el formato pero mal momento porque no hay DS suficiente para lo que bueno lo que estamos jugando dos gammatel por el tema del roseo ¿no? pero bueno dejándose a un lado ya hemos visto eso hemos explicado referente a todo eso ¿vale? el tema de los banners que hacer a que banner tirar pues bueno tampoco puedo deciros mucho entrándome en que banner tirar pero viendo un poquito como son los banners y demás pues aquí tenemos la diferencia los gamas y gogetas tal en la japonesa pero bueno los otros gogetas y gamas pues los tendremos de nuevo seguramente en navidad con Jiren la vuelta de Jiren ¿no? y bueno vuelvo a repetir no es el mejor momento en este caso porque no hemos podido ahorrar muchas DS pero esto a futuro para cuando tengamos el décimo aniversario pues intentar esquipar algunas celebraciones después de la cual voy a celebrar y demás intentar pues no gastar DS en el banner por este de final de año intentar pues bueno a lo mejor Jiren sería un camino bueno un obstáculo en el camino pero bueno intentar gestionarse un poquito mejor las DS a futuro en el décimo aniversario para cuando tengamos este nuevo bueno este formato de nuevo otra vez en el aniversario podamos tener un poquito más de DS y podamos recuperar un poco más en cuanto DS y demás ¿no? pues sería lo idóneo que es a partir de ya después de la World Wide Celebration y ahorrando para el décimo aniversario porque bueno estas unidades volverán en el décimo aniversario y otra cosita a comentar interesante que claro no lo sabemos pero si las unidades que aparecen en el banner las vamos a poder también intercambiar por monedas estas nuevas pues entonces ya van a hacer mucho menos monedas las que nos van a pedir ¿por qué son 500 monedas? pues bueno evidentemente es comprensible también que sí que es una cantidad alta de monedas que no es el mejor momento a mí me parece pues pues en formato pero claro hay que entender que no es lo mismo por ejemplo este tipo de banner que en este caso pues la mayor parte de la gente los quipea y sabe que la gente que bueno los jugadores no van a tirar por eso han puesto que no sea tanta cantidad que en este caso pues sean 200 monedas lo cual me parece lógico que a diferencia por ejemplo de estos banners que si la gente sabe que va a tirar más por eso es la cantidad un poquito más alta de esas 500 coins ¿vale? lo que habría que ver también que supongo que tan como se ve la imagen en este caso se puede llegar a ver aquí o por lo menos yo puedo llegar a entender en este caso pues que son las monedas festival especiales o las monedas canibal especiales a las monedas rojas y a esas y azules supongo y he de entender en este caso hasta que lo veamos dentro del juego del sistema de invocación y tal pero he de entender que evidentemente cuando se vaya esto pues esas monedas en vez de que perderlas pues supongo que será la conversión ¿vale? y tendremos las monedas canibal normales y las monedas rojas normales lo que vamos a ver a continuación gracias a Halvar es el hecho de los cálculos tanto de Broly como del trio Super Saiyan y hablar un poco también referente al tema de los banners ¿no? que es banners tirar gracias a este chico y demás pues sobre todo los cálculos que ha puesto del Broly y del trio Super Saiyan lo veremos a la continuación que lo podéis seguir y con eso pues vamos a la continuación del vídeo os preguntaréis bueno Valiant ¿qué banner tiro? dependiendo de las DS que tenga y tal tampoco os puedo recomendar mucho sobre todo bueno viendo los banners y demás que se parece un poco el tema de los banners que nosotros hemos hecho el concepto al que tenemos originalmente ahí en este caso en vez de ser el VU bueno ser el de Goku Super Saiyan 3 pues el VU y el Goku Super Saiyan 3 de la película de Hilgan ¿no? que es más o menos pues un poquito sistema espejo están por aquí también supongo están los del aniversario que no se ven tampoco se ve la unidad secundaria se ven los blue y poco más allá de eso ¿no? entonces pues bueno a falta de ver el resto de banners habría que ver el resto de unidades que faltan por ahí y luego en el banner cannibal pues casi que coincidimos ¿no? Future Gohan el trio Super Saiyan iremos el Goku Kai nosotros ¿vale? no está metal cooler o sea que vuelve el del aniversario por lo cual el banner es aún un poquito mejor todavía el del banner cannibal el banner cannibal me parece espectacular aparte esa de Turles también está por ahí y faltaría confirmar pues bueno el resto de unidades que componen el banner de festival y el Logan Fest ¿no? tanto un banner como otro es bastante bueno de hecho aquí yo creo que la mayor parte de la gente también va a elegir un poco el trio Super Saiyan porque hace mucho tiempo que no vuelve y sería una opción bastante a destacar sobre todo porque bueno también Broly viendo un poquito el tema de de cálculos de Broly este es de la japonesa ¿no? cálculos del Broly y demás en cuanto a defensa defensivamente bueno aquí se ha equivocado y es dos millones de defensa casi dos millones y aquí linkando con el esa de Broly ¿no? el Super Saiyan inteligencia del Broly ¿vale? y luego podemos podemos ver aquí un poquito también el hecho de la defensa de los Super Saiyan que es dos millones cuatrocientos mil más pues bueno linkando con el trio Super Saiyan en este caso sería la mejor pareja aparte bueno el trio Super Saiyan creo que muchos de ellos lo queréis por tema de misiones por lo de la líder skill de Super Saiyan yo creo que muchos de vosotros vais a elegir ese banner ¿no? entonces luego también tenemos los cálculos de aquí de Piccolo la unidad secundaria que es bastante buena que por cierto se va a poder linkear con todo el resto de Piccolo por eso pone Piccolo STR el mejor compañero por aquí porque es el nombre diferente ¿no? lo que yo no sé si va a tener este sistema de formato de descuentos no lo sé al tenerlo de la moneda nueva lo dudo mucho que tenga ese sistema nuevo lo que yo no sé si tendremos este sistema de descuentos en cuanto a los banners el tema de este formato ¿no? que nos pusieron en esa parte 1 no lo sé gente si lo hay pues lo más lógico es tirar los descuentos tanto un banner como otro ¿no? aquí podemos ver también las el daño de Broly ¿vale? una vez que bueno en base no tiene nada el tema de defensa no ataca pero aquí estáis viendo un poquito el tema de los daños es una barbaridad gente ¿vale? con el tema del dominio assist kill y todo eso es una bestia de personaje a nivel de Gohan bestia ¿vale? aquí vemos también un poquito el hecho del daño del trio super saiyan que es una barbaridad son dos personajes muy buenos defensivamente en cuanto a daño y todo eso y con el finish me parece una barbaridad de unidades ¿vale? entonces recomendación pues tampoco me quiero adentrar mucho en que banner tirada ya lo veremos un poco más adelante cuando esté el resto de unidades ¿no? pero creo que a lo mejor lo más llamativo que tenemos por aquí en este caso sería también el banner carnival porque bueno el futuro cogen bastante bueno el trio super saiyan al menos guiándome un poco por lo que estamos viendo el trio super saiyan es una unidad increíble luego tenemos también el gokai que me parece increíble esa de turles para mucha gente que no lo tenga también es muy bueno y luego al otro lado tenemos pues el trio super saiyan que es espectacular y el bug gordito que es lo que más destacaría el gokai super saiyan 3 no está mal y los blues pues bueno en este caso ya lo hemos tenido anteriormente en cuanto a millones de descargas sí que es una unidad que yo personalmente no soy muy fan de esta unidad es decir no la vea que tenga el mismo uso como por ejemplo samas o el future gohan ¿vale? pero bueno viendo un poquito y guiándome un poco en este caso que banner me parece mejor de los dos veo que el banner carnival está bastante potente gente en cuanto a unidades por lo menos que estoy viendo entonces ¿qué banner tirar? faltaría ver que restos de unidades que hay por ahí ¿no? pero bueno tanto uno como otro tienen sus opciones buenas el banner de Broly me parece increíble sobre todo por el true super saiyan por el future gohan y el gokai aunque en el otro lado también tenemos el banner donde está el bu y tenemos por ahí también el gokoo super saiyan 3STR que también es destacable no tanto como en la GL pero bueno hasta aquí el videito gente decir por comentario vosotros que vais a hacer en qué banner vais a tirar qué es lo que os parece el tema del formato nuevo que hemos tenido y poco más hasta aquí el vídeo no olvides suscribiros no olvides dejar un like y nos vemos en el próximo adiós chau chau chau